¿No estás en el desafío? No, chat, no, no, no A ver, yo intenté, puse mi tweet, pero pues No, no me han hablado ni nada Y pues ya está No pasa nada, no pasa nada No puse, o sea Lo pude haber dicho amigos quizás O sea, que están adentro, que me ayudan a entrar Pero quería, no sé Quería poner el tweet nomás a ver qué pasaba Y pues creo que ya fue Pero al menos lo intenté